Muy buenas con todos, bienvenidos a un nuevo video de Racky Latino el cual como ya sabrán estamos a pocos días de terminar el evento y actualmente estamos en el evento 1 más 1 porque no sé cuándo vais a ver este video y bueno estamos en eventos de fin de semana de 80% y con el 1 más 1 obviamente se aprovecha mucho más porque sería como un 90% de descuento he estado contando un poco de Racky, ya saben que he estado ahí con la Premium B y Premium E que recibo Racky y además gracias a algunos directos del team que se han presentado estos fines de semana hemos podido, bueno los que hemos podido canjear compones hemos podido sacar un poco de Racky así que tenemos una cantidad, yo considero que es bastante para mí, porque no suelo tener mucho Racky y no me gusta el tema de probar mi suerte, no, no me gusta, pero he estado viendo algunos cuantos videos actualizándome y he visto que sí, sí sale cosas, sí sale cosas en el evento 1 más 1 aún no están sacando su set Ancient Esparta, no me parece mal yo ya conseguí Ancient Esparta, aún no están sacando cápsulas en las White Dragon con Arkinas, Alcons y Agatos y más pero bueno en mi caso yo voy a probar mi suerte en las cajas Agatos pero Lobo recuerden que en estos eventos es muy difícil que se pueda llegar a perder casi siempre se llega a sacar como que lo justo que te has gastado o ganas pero casi siempre se llega a sacar lo justo ganas cuando lo haces con tu cuenta principal ¿por qué? porque no solamente estas cajas te dan joyería también te dan Power User, también te dan Ticket Gacha de primer y segundo intento y más, y esas pequeñas cositas que muchos a veces cuando sacan en una cuenta Poyal porque tiene LK y todo lo demás, sacan joyería, sacan todo, está bien pero esas pequeñas cosas que te dan, si es en tu cuenta principal obviamente es mucho más beneficio por esa razón voy a probar, ya que es el último día con descuento y con el 21 más 1 y no se sabe hasta cuándo va a regresar y obviamente gracias a los directos, con los certificados que llega a sacar y todo lo que he visto por ahí bueno creo que es, digamos, puedo tomarme el gusto de tomar estos tipos de riesgo por así decirlo vamos a probar nuestra suerte y vamos a ver tenemos 8500 de recache, no vamos a gastar el Cache azul obviamente y vamos a ver todas las cosas que podemos llegar a sacar ahorita cuáles las cosas que yo más quiero obviamente los Ticket Gacha, Anios, Alcon y si es posible en esas New Kratos Car salen criaturas como el Geante de la Legión que es una de las criaturas que estoy buscando yo sé que muchos van a decir sí, pero ya salió a la venta, sí está bien, pero lo que a uno le gustaría es que le toque, que es gratis por así decirlo así que vamos a ver si tenemos suerte y como verán se gasta bastante recache en el inventario pero lo que le hace especial a estas cajas es que puedes recuperar como puedes que no y bueno pues no está mal de vez en cuando tratar de apostar por así decirlo así que vamos a ver qué tal nos va bueno, mal inicio al menos ya tenemos algunos Ticket para hacer mazmorras, que no cae nada mal ya 1000 de recache, ya podemos recuperar algo ojalá que me salgan otros 1000 por ahí, o si es posible dos o un anillo o un collar, bueno no tanto el collar, pero sí anillo y bueno, para hacer la primera oleada hemos tenido muy pero muy mala suerte vamos a abrir esto de acá estas cosas las botamos estos Tickets 1-1-1 lo abrimos vamos a acomodar aquí un Ticket por acá, las intenciones lo voy a usar al último no acá ojalá que salga un gentil de la Legión y no también dice que salen 10.000 de recache hasta el día no he visto, pero sí me han comentado varios que sí salen los puntos de evento, 80, 10, 70, bueno, muy bajo y vamos a ver aquí si nos da oro o un poquito más de recache para seguir probando nuestra suerte oro, oro, más oro ya, 1000 de recache, ya tenemos 2000 que hemos recuperado no está mal, no suele tocar mucho de recache por acá pero bueno, se agradece, se agradece porque te ayuda a recuperar un poco, por eso puedes abrir muchas de estas cajas y hay que recuperar ese recache con esto de acá así que bueno, vamos a seguir y después vamos a aceptar todas las que tenemos en el Situar que ahí está el uno más uno, o sea, compras uno y el otro te llega en el Situar y estamos probando con la Slow, ¿por qué no pruebo las normales o la Luxury? porque obviamente se gastan mucho más y he estado viendo videos antes de hacer esto de acá y como que... creo que me quedo con la Slow, sinceramente, ¿no? quizás me salgan menos anillos quizás me salgan menos collares quizás me salgan menos cosas joyerías, ¿no? pero te puede salir ticket, recuperar todo el cash y esas cositas más aquí no quiero gastar mi cash azul vamos a aceptar dos cajas acá y vamos a completar las 30 y vamos a ver qué tal nos va ojalá que me toque una joyería como que para recuperar bueno, ya da un segundo ticket de gacha estoy un poquito feliz 1000 del cash también otro ticket de gacha de segundo intento ojalá que me toque el primero que también me falta, ¿no? y una joyería otros 1000 bueno, no está nada mal pero una joyería y ojalá que no sea collar porque ya tengo bueno, al menos no tengo el collar no está tan mal aún nos falta lo de situar pero siento que pudo haber sido mucho mejor, obviamente vamos a abrir aquí 10 20 vamos a botar esto de aquí vamos a reciclar aquí las inyecciones un ticket, un ticket 10 tickets del segundo intento no está nada mal eso cuesta bastante aunque no creas si va ayudando y obviamente vamos a a ver si nos vuelve a tocar el cash, ¿no? o nos sale oro, ¿no? un oro parece que nos va a tocar aunque sea, basta que en uno nos toque un poquito de cash ya todo eso va ayudando 2500 y para colmo toca muy poco oro ¿no? 2000 1200 200 del cash bueno bueno, bueno no está tan mal está tan mal bueno, vamos a seguir probando nuestra suerte hasta ahorita no nos toca power user eso es lo que me está digamos molestando porque el power user también me sirve un montón obviamente la joyería me va a ayudar a recuperar lo invertido, ¿no? porque es un valor también que tiene vamos a aceptar unas cuantas cápsulas parece que iban a ser las últimas parece que he tenido muy pero muy mala suerte a comparación de otras personas pero es así a veces sí a veces no al principio sí tuve muy buena suerte en los primeros eventos pero bueno parece que ahorita la suerte ya no me está acompañando y parece que son las últimas cajas y lo que no me está gustando es que tampoco me está saliendo ni una joyería ya al fin un power user pero ningún solo anillo ni un collar aunque sea como que pareciendo ya toma para ya es algo, ¿no? absolutamente nada no te creo de verdad tan mala suerte vamos a votar este score vamos a ahorrar estos tickets ¿no? vamos a usar esto de acá ya me quedé sin el cash y tengo justo dos descuentos ¿no? de 10% por el power user que está aquí vamos a reciclar esto de acá después uso las inyecciones yo que viene ahí tengo dos celos más y vamos a abrir la new creature card que ya saben que puede tocar el gigante de legión ya don human monster bueno no es una de las mejores ideas pero al menos como que para colección se podría hacer esto de acá 16.000 aplique el descuento pero creo que lo vas a pasar ¿no? y vamos a reciclar esta criatura y vamos a ver si aquí nos recuperamos o simplemente ya tiramos la toalla ¿no? oro oro más oro más oro más oro he visto que por ahí a veces a uno le salió 7.500 de recash es muy inusual pero ya saben que puede llegar a pasar nunca se sabe ¿no? saben que de las cientos de personas que hacen esto a uno por ahí le liga pues lo que me ha sorprendido es que no me ha salido ni una joyería siento que he perdido bastante ahorita muy poco power esto muy pocos tickets ¿cuántos tengo acá? 6 espacios más ¿no? pero bueno hasta que no abra la última caja no se sabe ¿no? ¿y cuántas cajas me quedan? bueno unas 20 más o menos así que bueno vamos como por la penúltima y a ver qué tal nos va ¿no? full bolsa de recash al menos ya recuperamos 1000 ahí y puedo aplicar los dos descuentos de 10% un collar bueno algo ya es ya algo bueno 10 ticket gacha de primer intento esto me ayuda un montón porque a veces me da ganas de comprar estos tickets cuando no tengo pero trato de esperar que me toque pero no toca así que bueno al menos acá me ha tocado con mi recash pero esto me va a ayudar algo ¿no? ya son 2 10 del segundo intento 10 del primer intento como que ya amortiguo algo los gastos ¿no? los 8500 de recash que tenía al inicio más o menos vamos a abrir esto vamos a abrir esto vamos a ver la bolsa de puntos botamos esto el collar vamos a ver si podemos separar acá los tickets el collar tengo para los dos aquí y vamos a abrir de nuevo las bolsas a ver si nos eleva el del cash ya 200 bueno ya es algo no se agradece 250 bueno también se agradece 300 no te creo ahora se está saliendo bueno ni así es un móvil pero de todas maneras todo todo es bienvenido pues todo bienvenido y bueno para hacer un poquito de espacio vamos a usar estas inyecciones de acá estas inyecciones y cuáles son las mejores cosas que puedes hacer ya saben la lanza wing ¿no? por ahí otras armas pero no tengo voy a entrar con warrior para comprar la lanza wing o pecho elemental también puede ser tengo puntos sí tengo unos cuantos puntos vamos a probar nuestra suerte acá pecho elemental ya que cuento con puntos de eventos si no simplemente no vamos a vamos a quedarnos con warrior a ver que tal y vamos a probar nuestras inyecciones lo que estoy buscando siempre es el 4% o 2% fear como mínimo otros efectos como que no son tan buscados no son tan buscados pero de todas maneras lo podría conservar y comprar otro pecho en caso me salga buenos efectos el 1.4 como que ya actualmente para mí no es tan o sea si sirve pero yo ya tengo 2% fear o sea como que no me sirve ya buscaría la misma cantidad de fear o más 0.4% de freeze muy bajo y además si me tocara el máximo de freeze como que no conviene en este pecho y esto acá te puede levantar bastante si te toca buenas inyecciones pero bueno parece que también tenemos mala suerte aquí sí estamos con muy mala suerte solamente nos salió un collar arquina y parece que ya son las últimas cápsulas acá vamos a abrir esto acá obtener obtener si tenemos espacios para todo esto 2, 3, 4, 5, 6 y ya que tenemos un poquito de recado vamos a comprar las cápsulas que nos faltan ya que podemos aplicar ese descuento de 10% agatos ya está 10% listo otro 10% listo damos inventario no me quiero pasar por eso estoy comprando un poquito lento ya parece que este va a ser la penúltima ahora sí y ojalá que no salga un anillo así sea arquina no necesariamente halcon igual refinándolo basta que te salga unas buenas estadísticas y ya está y ya compensa pero nada has tenido muy mala suerte un collar bueno es algo pero de todas maneras uno busca los anillos porque el collar como que actualmente ya no tiene tanto peso como antes unos cuantos tickets recuperamos algo con esto botamos esto acá abrimos esto acá vamos a separarlo igual a ser puntos 60 50 y bueno aquí nos eleva o ya la última la última apuesta oro más oro más oro 400 bueno ya es algo todas estas pequeñas cositas saben que va sumando más oro más oro oro y al final oro vamos a probar nuestras inyecciones y a ver qué tal slow slow ya saben que por más que tenga el mismo efecto se puede repetir y también el mismo porcentaje así que igual no se confía no chao nada nada bueno y vamos a ir comprando que ya parece que esta es la última creo que podemos comprar unas 10 unas 9 no quiero gastar el calle azul muy importante para mí para seguir ahorrando ya sería lo último abrimos estas cajas de acá y si gente parece que este es la última último lote no tenemos slot y vamos a abrir justamente la silver y la arquina box que nos han regalado por conexión y con esto ya cerramos el video muy lamentable realmente que no me ha salido ni un anillo mira yo creo que con un anillo alcom basta para el de recash que he gastado el collar no ni siquiera un set y ni los tickets creo que compensan pero es así pues ya les dije a veces hay suerte a veces no hay suerte ya he tenido buena suerte y bueno parece que ahora me toca me toca perder pues caballero miren aquí tenemos 1000 ya hemos recuperado algo y vamos a poner un power user más 17 días ni siquiera de un mes y vamos a abrir eso acá pa uff bueno esto acá me levantó esta cápsula de acá el último me levantó vamos a acomodar los cores no es que nos sirvan vamos a guardarlo porque a mi si me sirve yo si lo uso justamente estamos en la mente de refinería así que si lo uso vamos a abrir esto los tickets de primer intento el descuento y vamos a ver 400 de recash 2000 de recash no te creo de verdad wow es bastante para siempre que sale oro para mi si es bastante y esto como que me da una chance más gente 150 de seguir abriendo y obviamente la caja última que me dieron 1000 también me da una chance más miren tenemos 4600 sin darme cuenta prácticamente hemos recuperado casi la mitad así que parece que podemos seguir probando nuestra suerte aún no está no está perdido todo pensé que sí pensé que sí pero nos ha levantado 1000 bueno en la caja del evento de conexión nos ha levantado 1000 pero bueno es algo y vamos a aceptar este cupón este cupón de acá y vamos a seguir comprando las agatos ahora ya entiendo porque a veces la gente no ahorra no le gusta juntar porque esto acá como que si te da ganas de seguir gastando pero bueno a mí ya no me dio ganas porque no me sale ningún anillo pero igual pues así ya empecé caballero tengo que seguir hasta el final y ya pues que queda porque ya acaba el evento y ya no va a haber otro evento que se pueda aprovechar tanto de esto de acá y obviamente por esa razón mejor ahora que después porque después como que por más descuento que pongan no va a ser igual voy a abrir 4 más 1, 2, 3, 4 tenemos un inventario y listo a ver gente ahora sí creo que es el penúltimo sí efectivamente otro poder user uff ni un anillo gente ni un anillo ni un collar ¿no? bueno otro ticket segundo intento 1000 aunque sea ya un poquito más para ir recuperando uff ya 10 tickets sí creo que son 10 vamos a guardar la core ya saben que yo sí lo uso aceptamos aceptamos esto de acá no si hubiera sido un gigante de la legión ya yo feliz no me importa el anillo yo me voy feliz con ese gigante de la legión 100 10 5 ya esto de acá me levanta un poco me levanta un poco si me tocara un anillo arquina como que ya me sentiría más calmado mucho más contento vamos a aceptar esto vamos a abrir las indicciones ya saben que también esto te puede salvar un montón si te toca 4% fear o bueno 2% no es tanto pero bueno pues es algo no es algo pero nada y vamos a ver acá ¿no? rapito oro 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 el recash 150 oro oro 100 del recash oro más oro más oro más oro gente y 500 uy nada mala ya vamos a volver a gastar parece que siempre estamos así como la penúltima la penúltima la penúltima pero parece que esta vez si es la penúltima no lo sé dependiendo del resultado aún me da chance de encontrar un anillo ya un poco feliz por los tickets gacha pero estaría más feliz con un anillo basta un anillo así es el de arquina no me importa porque me da chance de refinar ¿no? ese es el punto que me da chance de refinar y probar mi suerte con el bless y tengo ya si parece que si esta es la penúltima porque tengo 12 cajas más nomás y vamos a ver ah gente no hay anillo ¿qué pasó? parece que que ya no toca ni anillo pero bueno miren otra vez ticket gacha ya 2000 tenemos aquí ya tenemos algo un Z silaba vamos a ver de qué personaje 3000 ticket gacha uy bueno al menos de su herman ya bueno tiene un poquito más de valor vamos a acomodar aquí ¿cuánto? 30 esto acá no vale ticket gacha no está mal lo ticket gacha me está levantando un montón eso me anima un montón ¿no? vamos a separar los ticket acá los score yo uso los score cuando la refinería está en 13 y con los score me levanto ¿no? 1000 1000 1000 y vamos a probar acá oro más oro gentita ¿cómo no me toca? 250 bueno ¿cómo no me toca 7500 de gacha acá? me salvería un montón ¿no? pero parece que no es así y no vamos a probar acá las inyecciones 1.4 slow no 2% de la F-stil tenemos un cuponcito vamos a seguir gastando y seguimos así un mal inicio muy mal inicio pero pero bueno o sea los pequeños certificados las bolsas que supuestamente dan oro me están tocando un poquito el recash me están levantando y está haciendo que este video que supuestamente me va a durar 5 minutos 10 minutos ya este 20 minutos que ya que sinceramente pensé que debió acabar mucho antes estamos dos más acá y lo que me sorprende como le digo que sigo y sigo sacando pero no sale anillo gente no sale el anillo no sé por qué no quiere salir y ojalá que acá sea la última que salga pues ya tenemos mil para seguir probando un poquito más pero quiero un anillo gente ¿dónde está el anillo? ¿dónde está? yo sé que ya tengo anillos pero de todas maneras quiero otros anillos para seguir refinando otros mil gente no es un anillo y mi gigante no no te creo mi gigante de la legión temporal ¿por qué no eterno? bueno esto acá no me importa pero ¿por qué no eterno? ¿por qué no eterno? ¿por qué? esta cría me enamoré de esta cría cuando lo regalaron un temporal dudaba entre la hielo de aracné o gigante de la legión pero bueno si hubiera salido eterno yo ya feliz gente ya no me importa lo demás de verdad no me hubiera importado lo demás pero no salió y creo que ya nos quedamos sin espacio vamos a acomodar por aquí un poco lo abrimos ponemos por aquí ya donde sea ya todos esos tickets de una hora sirven me van a servir bueno 1.4 me van a servir para lo largo de estos meses cuando tenga tiempo lo voy aplicando y así voy sacando oro o experiencia materiales 300 de recaud gente nada mal y así ya saben que poco a poco uno se va armando oro y oro ya vamos a seguir probando y seguimos con eso gente de que la penúltima la penúltima la penúltima y nada no hay nada y a pesar de todo no nos sale ningún anillo yo estoy seguro que muchos dirán a mí ya me hubiera salido dos tres estoy completamente seguro que muchos hubieran dicho esto pero no me sale ningún anillo eso es lo que me sorprende un collar ya pero los tickets también ya genial pero ningún anillo ni una arquina que la arquina es como que de los más fáciles de que salga cuántos tengo acá y es 15 bueno 14 sorprende mucho más cápsulas no no te creo tanto oro no más oro no que se dan un ticket de 1000 bien bueno otra vez ticket de ya 1000 de recaud bueno ya es algo ya los tickets compensan un montón pero un anillo ayudaría mucho más otra vez ticket de 10 cuánto vamos acá 30 tickets del primer intento y como 20 del segundo intento bueno está está muy muy bien está muy muy bien 6 puntos plop yo le he deseado que sea más pero bueno pero están muy bien los tickets compensan un montón esos tickets pero sinceramente quiero un anillo gente de verdad lo necesito lo necesito 500 de oro oro vamos a ver cuando sale el recaud lo mencioné 100 de recaud ya es salguito muchos me dirán tienes mucha suerte en estas bolsas porque a mi nunca me salía el recaud pero salen montos pequeños de todas maneras no pero igual pues todo todo va sumando no vamos a poner la pechera por aquí vamos a poner aquí es luego vamos a asignamos espacio creo que sí tenemos un poquito de espacio para pasar todo esto acá vamos a acomodar acá acá no ya esto acá lo botamos bueno por un tema de espacio descuento no no tenemos descuento y seguimos con lo mismo gente que la penúltima la penúltima la penúltima ya no me voy a pasar abrimos acá nos faltan 14 10 no ya gente este de acá si es al final esta es la última gente solo pido una neo arquina o un gigante de la legión nada más o sea nada más gente y me voy feliz porque los tickets están muy buenos los tickets de acá cápsulas bueno el set ya pues un collar pero de todas maneras no compensa los 8500 lo que compensa es la joyería no nada que nada gente no sale el anillo gente no bueno otro ticket más tantos tickets pero de todas maneras quiero un anillo gente un anillo por favor no no o sea son muchos tickets por eso les dije cuando ustedes sacan esto en una cuenta principal les ayuda un montón porque son muchos tickets que le van a ayudar aquí 70 puntos vamos a usar las inyecciones bueno hasta ver si salieron más inyecciones si toca 4% también me ayudaría un montón hace tiempo que no me toca 4% de fear estaba buscando no sale me saca hasta 12 completos de 2% fear no me sale 4% muy mala suerte estoy teniendo mmm bueno freeze no sirve tampoco acá course peor esto lo dejamos acá bajito porque ya no hay mucho espacio tampoco y vamos a ver si esto de acá nos levanta pues hoy ya sería la última bueno 400 la última de la última ¿no? puro oro parece y 500 bueno nos levantó un poquito esto de acá y parece que tenemos una oportunidad más para conseguir un anillo gente que es increíble que no haya salido me parece súper raro que no haya salido y collares tampoco muchos ya no te sale anillo está bien pero hay gente que se puede sacar hasta 10 collares también me ha salido un solo collar no te lo puedo creer de verdad un solo collar ya sí sé que me ha salido muchos tiki gacha y todo lo demás pero vamos o sea lo que lo que uno busca dos más vamos a ver vamos a ver lo que uno busca es la joyería pues vamos a probar ya dos más voy a gastar dos de mi cash azul y creo que me van a compensar por gastar cash azul sí un power user de siete días y también me da descuento pero ya no lo puedo aplicar si me sale un poquito de cash quizás compre una cápsula más y ojalá gente ojalá que me suelte una anillo otro power user otro ticket otro set no set no quiero ya no necesito set lo que necesito es joyería no ni un anillo de verdad bueno al menos todavía todavía no no es el fin no es el final gente no es el final todavía no estamos derrotados que más nos sirven nos sirven bueno al menos para mí estas no sirven descuento inyección otro ticket gacha muchos tickets gacha o sea tengo bastantes tickets gacha al menos ya puedo hacer otras cosas como sacar más power user eso es lo que lo que puedo rescatar de todo esto sacar más power user ¿no? y vamos a ver si acá nos levanta también el rcash no parece que 400 rcash ya algo o algo un poco más no ya los tickets si me están sorprendiendo que son bastantes porque incluso hay ocasiones donde yo a veces como que ya compro ¿no? o sea cuando me tocan certificados en cápsulas digo ya compro ticket porque bueno pues necesito ¿no? pero ya con esto ya feliz porque tengo para al menos 10 power user creo yo ¿no? que todo esto me va a ayudar o sea al final los 8000 no está tan mal pero vamos solamente pido un anillo gente un anillo para que compense siendo que un anillo puede compensar eso de ahí puede compensar 4 de cash ahora no te creas no sé si gastar me duele gastar cash azul gente me duele gastar cash azul solamente un anillo esté pidiendo y si sale un halcón uff mucho mejor ¿no? obviamente ya compensa todo prácticamente y nada la gente no sale parece que este es el fin no todavía no gente todavía no es el fin todavía no es el fin gente bueno gemas ya esto si me sirve descuento descuento r cash un ticket más más morra tengo bastante más morra ahora si tengo para sacar millones y millones de oro y vamos a ver si nos suma un poquito de r cash acá a ver si es el fin gente o ya son las últimas no las últimas últimas últimitas sí parece que sí ya son las últimas últimas y solamente estamos jugando con las lovas al menos hemos abierto muchas cajas hemos abierto muchas cajas pero increíble que no me salió ningún anillo gente increíble ningún anillo no sé ya cuántos voy abriendo ya voy media hora y ningún anillo algunos compran 10 cajas como esta y le sale un anillo a mí de no sé cuántos inventarios no me sale nada ya no ya me voy feliz el día ya estoy ya estoy feliz yo sé que van a decir no que la alquina ya no vale tanto que el arco compensa sí pero ya los tickets ya como que hay este set de arche no me doy cuenta ya como que ya compensó algo pues uy ya otra no no te creo vuelta gente ya al menos ya estoy feliz estoy más relajado ya no no estoy tan estresado mil acá mil acá mil de oro acá mil 500 de oro acá no no dónde está mi gigante de la legión dame mi gigante de la legión dame un gigante de la legión y yo ya ya estoy feliz ya así que bueno parece que 10 cápsulas más gente y ya ya me salió el anillo no tú me puedes decir lo que sea del anillo pero si tú lo refinas y sales con ese stat ya pues o sea eso arregla todo por así decir uy justo tenemos un espacio por uno más y listo ahora sí gente la última o la penúltima de nuevo no parece que esta es la penúltima nuevamente nuevamente la penúltima gente esos mil de cash nos salvó y nada más aquí mi gigante de la legión no vamos a separar acá los tickets de acá las bolsitas de oro arriba estas bolsitas que me están me han salvado me han salvado bastante veces las inyecciones gente ya sabemos aplicar a ver qué tal slow vamos un 4% fear me hace el día acá nada nada bueno tenemos un poquito vamos a ver si podemos subir un poco más nada por oro parece que ya ya se nos acabó la suerte en estas cápsulas 1.000 de oro 2.000 de oro ya tenemos no no tenemos descuento y parece que unas 10 cápsulas más y ahí queda 4, 5 ah no un poquito más 6, 12 cápsulas y parece que este es el final gente al menos una neoyorquina un poco decepcionante sí pero los tickets son los que me han alegrado el día no no te creo mil de nuevo bueno bueno gente todavía no estamos derrotados ya sé por qué a la gente le gusta abrir cápsulas se envicia un montón y yo no tanto no tanto realmente si si tengo que abrir pocas pero me dan mejores premios yo genial ¿no? porque es un poco como que o sea dices sí no sí no y bueno aquí 500 oro 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 bueno tenemos un cuponcito más siempre usen los cupones que poco a poco se va ahorrando un poquito te puede llegar a alcanzar por una cápsula más vamos a ver aquí una más tenemos 11 cápsulas más gente a ver vamos por el halcon positivos y parece que este es el fin gente y sí efectivamente ahora sí es el fin de todo esto gente es muy excepcionante por los premios pero los tickets 2% echados no tanto pero los tickets sí compensan un montón a mí me hace se me hacen muy útil los tickets demasiado útil los tickets o sea 40 y 25 prácticamente es bastante yo sé que muchos van a decir no pero siempre es así está bien pero yo así nomás no los saco pues esos tickets no por esa razón me van a ayudar un montón y bueno sí efectivamente este es el fin gente un collar con 8500 de recash un anillo dos zetas y lava esta cría acá que bueno no muchos usan pero igual me lo va a quedar muchas piedras ticket y todo lo demás no fue lo mejor o sea solamente esto prácticamente solamente eso es lo que ven no fue lo mejor por 8500 yo creo que se podría decir que he perdido pero los tickets son los que lo compensan porque a veces me ha llegado a pasar que he comprado 10 tickets por 3000 o 6000 de recash 10 tickets solamente porque justamente necesitaba como que para acabar de gemear para acabar de tener mis puntos y todo lo demás pero aquí los tickets me han compensado un montón y obviamente estoy muy feliz por este resultado ya que me da chance de hacer otras cosas así que bueno gente no sé qué tal les pareció muy buena suerte muy mala suerte creen que compensa no compensa bueno al menos aún falta esto no se ha terminado porque recuerda que falta refinar el anillo imagínese que salga 15 stat eso te suma un montón obviamente y si te sales puro cell bueno de todas maneras los tickets compensaron así que bueno eso sería todo por ahora y hasta un próximo video